Hola, buenas tardes. Bueno, justo cayeron un sábado muy especial para nosotras, porque después de 25 años se juega la cuarta categoría de damas. Así que estamos recontra felices, porque tuvimos más de 12 parejas, llamaron para jugar y, bueno, para nosotros fue un gran logro, un gran logro. Vinieron chicas de todo el lado, de Junín, Venado Tuerto, Córdoba, Chacabuco, Pergamino, que me apoya siempre, de Luján. Las chicas de Luján por primera vez están en Tu Magia Padre. Así que felices, recontra felices. Y con muchas novedades, Tu Magia Padre, muchas. Una de las novedades que se suma al stack, Gastón Gallego de Colón, un amigo, un amigazo, que, bueno, que apareció en una etapa medio difícil para mí. Él me va a dar una mano, así que estoy muy agradecida sobre todas las cosas y muy contenta de tenerlo a él en el equipo. Bueno, impresionante. Marisa, contame, ¿hasta qué hora se estira esto y si se estira por todo el fin de semana? Esto comenzó el día jueves, porque también tenemos la categoría de caballeros. Es un comenzado de suma 15. Y las damas que empezaron a jugar el viernes. Así que el sábado, perdón. Termina todo el domingo, pero hoy tenemos partidos hasta las 12 de la noche. Y el domingo empezamos 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, corrido, sin parar. Así que con un buen buffet, una excelente cantina que está a cargo de Eva. Así que, no, re bien, re lindo todo. Un fin de semana puro padre en tu magio padre. Bueno, la verdad que te felicitamos, Mari, por todo este trabajo que han realizado y sabemos que es un gran sueño para vos. Además de eso, contame cuáles son, bueno, la gente que te ha ayudado. Si tenés que agradecerle a alguien, ¿a quién lo harías? Uy, tengo mucho, mucho por agradecer. Siempre que me hacen ustedes una nota, porque también le tengo que agradecer a ustedes. Porque siempre estuvieron ahí las chicas de las radios, a Karina. Tengo un montón para agradecer, a Luzmila. Pero sobre todas las cosas, tengo que agradecerle a mi familia, a Laura, a Toti, a Gastón. Un agradecimiento inmenso a mis auspiciantes, que nunca los puedo nombrar, porque tengo un montón y los banners no están todavía puestos por una cuestión de tiempo. Pero tengo más de 36 auspiciantes, que en la próxima nota los vamos a nombrar uno por uno. Porque si ahora nombro algunos, me quedan los otros afuera y no me gustan. Así que cuando tenga todos los banners vamos a nombrar, pero son muchísimos, muchísimos. Así que eternamente agradecidas. Y a las chicas, a la gente, a la banda de Pergamino. Un profundo agradecimiento a todos, a Laura, que también están incondicionales, son a mí. No, no. Así que feliz. Un fin de semana feliz de Padel y muchos amigos, sobre todas las cosas.